Está contando, ya llevan dos, ya llevan tres, cuidado, cuidado porque si llega a 20 segundos esto terminaría empatado 130, 29, 43, 32 grados No sé cuántos lleve, pero la acción sigue acá, ahí está golpeando Mira, a dónde va el poste, va el poste, ya se subió ¡Dios santo! ¡Teddy Khan! ¡Esto es mucha extrema! ¡Esto no lo ven en ninguna parte del mundo más que en triple A! ¡Teddy! 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 ¡Teddy Khan! ¡Empate! ¡Empate! ¡Qué lance! ¡Esto vale todo! ¡Esto vale todo! ¡Ese empate señores! De lo mejor del 2008 Esto ya se acabó, pero sigue, ya se acabó el empate Siguen siendo campeones de pareja, los 1-8-7 Así es mi querido Arturo Rivera, pero no se va a quedar así Vamos a calificar, vamos a calificar esta lucha como una de las mejores del año Así es, sí, del 2008, así es Así es, mira nada más Sigue, parece gallitos de pelea Joe Lider que en ningún momento reculó Siempre, siempre buscó al rival Y con una fuerza y además con una gallardía De verdad que Joe Lider está a la altura de los grandes luchadores ¿Qué decir de Nietzsche? Nietzsche ya no necesita ningún adjetivo Pero los estadounidenses cumplieron, cumplieron todas las expectativas Con esas ganas también sangrando Ahí está